Vamos a celebrar el 2020 aniversario del Centro Poblado Vista Alegre, Vista Alegre, Uripa. Con grandes actividades del 22 al 26 de julio, seguimos trabajando por más obras. ¡Que viva Vista Alegre! Domingo 22 de julio, décima tercera feria, agropecuaria, artesanal y gastronómica, con grandes premios. Lunes 23, décimo tercer festival del Jampi Gilpuy, Vaca Sintay, concurso de Vaca Rata y concurso del Baile del Santiago. Siete de la noche, gran serenata, presentación de grandes artistas. Orquesta Folclórica, Magisterial de Ayacucho. ¡Los superfieles y sus grandes éxitos! ¡Los gigantes de la cumbia! Martes 24 de julio, día central, recibimiento de nuestro santo patrón, Santiago Apóstol. Llega desde Lima, gracias a los donantes, Sosimo García y su linda Villarroel. Misa central, Iglesia de Vista Alegre. Procesión en honor al santo patrón, Apóstol Santiago. Gran desfile cívico-escolar, policial, comunal, programas sociales y organizaciones de base. Miércoles 25 de julio, grandiosa tarde, tarde taurina. Toros, toros bravos, toreros valientes. A cargo del alcalde, agentes, programas de vaso de leche, comedores, vecinos notables y alcaldes de centros poblados con grandes premios. Presentación artística, llega por primera vez, sirenita, sirenita de allá. Y los auténticos de Pukio. Jueves 26 de julio, grandiosa tarde taurina, emocionante, vibrante, toreros cómicos, pasión taurina de Uripa. A cargo del presidente de Vista Alegre, presidentes de anexos, tenientes gobernadores, apafas y comité JAS. Del 22 al 26 de julio, vive, goza, el gigante aniversario de Vista Alegre, Vista Alegre. Invita a su alcalde, Albino García Aquise y autoridades en general. Vista Alegre, pueblo luchador. ¡Que viva, que vive su gente, que vive el alcalde! ¡Vamos a Vista Alegre! 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 ¡Vamos a Vista Alegre!